Alumnos de la carrera profesional de Andropología de la Universidad Nacional de Trujillo decidieron encaminar un interesante proyecto con alumnos del Colegio Casagrande en donde podrán ayudar a niños con escasos recursos económicos y que padecen de leucemia. Nosotros estamos organizando un evento de pre-campaña navideño para los niños que sufren de leucemia, de cáncer, son prematuros, que es un síndrome de Down y otras enfermedades. Este beneficio no solamente es para los niños, también es para las personas adultas que sufren estas enfermedades y que necesitan de nuestro apoyo. Este ha surgido un proyecto a la debida necesidad y a la falta de apoyo que tiene y la carencia económica. Debido a esto, hemos unido con el municipio escolar de la institución educativa Casagrande para que nos pueda apoyar también en este evento navideño que estamos a próspero ya de celebrar y conjunto con mi otro compañero que es Jean Paul, hemos organizado y hemos propuesto ese evento, ese proyecto social para los beneficios de los niños, por supuesto, y por supuesto que lo hemos contado con el apoyo del director de la institución educativa Casagrande y también nuestra asesora que es la profesora Doris Reyes y también la profesora Marta y otros docentes que nos están apoyando. Que la comunidad de Casagrande también se solidarice este proyecto social y llamamos a toda la comunidad de Casagrande que se una. Debido a que nosotros tenemos un estilo de vida muy diferente, hay una realidad muy diferente y como futura antropóloga vemos que nuestra cultura es muy distinta, que ellos viven y falta de mucho apoyo y cariño y queremos llevar una sonrisa para ello y un granito que tenemos para ellos que necesitan. El arribo de ayuda se dará con ropa de primera o segunda mano, víveres y sobre todo el apoyo moral y la colaboración de los alumnos del Colegio Casagrandino. He querido también contribuir que mi institución se haga partícipe a este evento social y ese proyecto en beneficio de los niños, pero hay otro proyecto también que hemos hecho que es del para los niños de la quinta, que están en época de sequía debido a eso ha sido efectuado a diferentes hogares y por eso necesitamos de su apoyo y los alumnos por supuesto están contribuyendo para la noble causa. De una manera u otra hemos contribuido en esta noble causa que es un proyecto social más que todo. Con la compañera decidimos estas causas porque se veían tantos flagelos en nuestra comunidad porque también hay muchas debilidades y pido encarecidamente a las autoridades del distrito pido también a las diferentes organizaciones sociales que prácticamente no sea la primera vez que se llegue a realizar, sino que se llegue a promover. Agradecemos también a las diferentes empresas que nos han apoyado de una u otra manera como la empresa Casagrande por habernos participado dentro del proyecto en Chocope nos ha brindado su apoyo con la chocolatada. Le agradecemos de una manera muy especial con mi compañera y vamos a estar acá en nuestro distrito más que todo forjando forjando esa identidad más que todo como universitarios de manera conjunta con el director del colegio Casagrande. En el objetivo de los alumnos de la institución educativa nosotros hemos pedido el apoyo y la colaboración de víveres y juguetes y de ropa de buen estado y nos han brindado los chicos ya tenemos una gran cantidad de víveres y también en ese evento vamos a traer un show artístico a cargo de grupos que también se ha unido a esa noble causa y también contamos por supuesto que el director nos ha brindado también para hacer unas canastas navideñas para brindar a las mamás que necesitan también de nuestro apoyo y no solamente de víveres sino también juguetes que han brindado también su apoyo a madre familia, a profesores que están incentivando a los alumnos que puedan contribuir a esa noble causa. Tal y como lo manifiesta el director del plantel educativo Marino León las puertas del colegio siempre estarán abiertas sobre todo cuando existe la finalidad de tener un detalle altruista. Los estudiantes son aquellos que dan el primer paso y a nosotros los adultos nos corresponde implementar y aprovechar las oportunidades para poder encaminarlos a que ellos puedan lograr este objetivo común que se ha trazado el municipio escolar para el año 2017 pero que ya está trabajando desde ahora. Siempre he mencionado que cuando un estudiante tiene una iniciativa y da un paso nosotros tenemos que con todo seguir en esa consecución de los objetivos de las metas que ellos han propuesto y la institución no escatima ningún esfuerzo nosotros desde diríamos la parte directiva hasta todos los que trabajamos en la institución hacemos todo lo posible para que esto ocurra. Los alumnos mostraron su alegría y su entusiasmo por apoyar estas iniciativas además dejaron en claro que siempre estarán predispuestos a apoyar. Como municipio escolar, como iniciativa tanto del municipio como de la institución educativa pues quisimos dar una alegría en Navidad ese es el título, el lema que le hemos puesto para este evento social que hemos organizado y bueno, nació por cada uno de mis regidores y tanto de mi persona y también con el apoyo de nuestras tutoras la profesora Marta González y la profesora Ana San Ginés quienes pues ellas nos fueron impulsando, ayudando darnos ideas y es así como pues nació este tema para darlo a la comunidad. En todo el municipio ha propuesto diferentes cosas pero hemos ido combinando su proyecto de los chicos de la UNT con nuestro proyecto de la Quinta de la Gloria que vienen niños de Quinta de la Gloria y Chocope para darles al menos un día de alegría. Como vemos en este tiempo, en ese lugar hay tiempo de sequía y necesitamos apoyarlos porque son personas de bajos recursos. Apoyándolos económicamente, ayudando a sus padres a conseguirles trabajo para darles una mejor educación, una mejor vida para que puedan ser profesionales como podemos hacer nosotros para que tengan las mismas oportunidades que nosotros. Buscaría apoyo a las autoridades a las personas que nos puedan brindar su apoyo para nosotros apoyarles ya que nosotros no podemos hacerlo porque como saben somos estudiantes no tenemos los recursos muchos para darle y buscaríamos ayuda a las autoridades. ¡Gracias!